El DJ italiano Mauro Picotto, precursor de la onda electrónica en el mundo, llegó a Colombia para ofrecer un espectáculo a su mejor estilo. Hoy hablé con él de su regreso al país y de sus nuevos proyectos. La música electrónica se ha convertido con los años en la más rentable en la industria. Uno de los más grandes DJs y reconocidos nombres se encuentra por estos días en el país en una gira que recorre ocho ciudades. El gran Mauro Picotto estará esta noche en el Teatro Metropol de Bogotá y él nos contó qué veremos en sus presentaciones y cómo se prepara para cada una de ellas. Ya estuve en Neiva, Bucaramanga, Cali y Cartagena. Hoy Bogotá y sigue para Tuluá, Armenia e Ibagué el fin de semana. El público siempre lo recibe de la mejor manera y tiene algo de particular como él mismo lo explica. He encontrado personas que están muy abiertas a la música, solo se preocupan por tener un buen tiempo. Siempre digo eso porque es la verdad. Aquí no se sienten como, no, esto es más cool o eso es más cool. Muy pronto oiremos su nuevo trabajo discográfico titulado From Earth to Tecno, hecho especialmente para discotecas y no pensado para las estaciones de radio. Un lujo que solo los grandes se pueden dar.